El aniversario de un gran sonido, tuvimos que viajar al lugar de la eterna primavera, Cuernavaca, Morelos. ¿Cómo estamos mi medio metro? Ahí está su bendecito, Santa Cruz. Ahí está tu casa, cabrón. El medio metro abusivo, se quiere llevar toda su canasta. Buscar quién es el dueño, que nos enseñen cuánto audio tiene, qué características tiene. Estos dos juguetes nos acaban de llegar. La verdad no contábamos con el estudio S100. Dos, cuatro, seis, ocho, son diez los que tienes y más aparte otros dos arriba. Encargado del audio de mi hermano, porque él está allá. ¿A dónde allá? ¿Dónde? Nada más, qué bonitos se ven. Dejen su comentario debajo del video. Y de este lado, ¿qué tal les parece? No estar chiquito, porque sí vamos con otros un poquito más grandes. Y ya traemos al guía. Vente medio metro. Dame la mano medio metro, no te vayas a caer. Y luego, barras de led, cuántos metros de estructura, qué es lo que tiene la iluminación. Para nosotros era loca idea esto del sonido, porque nosotros la verdad nos dedicamos al campo y al ganado. Está cobrando sonido a nubis. ¿Qué tal les parece? Que seguimos, seguimos recorriendo grandes lugares, seguimos descubriendo esos grandes talentos en el movimiento sonero, mis amigos. Y en esta ocasión nos venimos al lugar de la eterna primavera. Estamos en las calles, ¿saben de dónde, mis amigos? De Cuernavaca. Así es, en esta ocasión Richard TV se vino hasta Cuernavaca. Y vean, caminen un poco con nosotros. Estamos festejando, mis amigos, el aniversario de un gran sonido acá en este lugar en Cuernavaca. Fijando a un santo patrono aquí de este lugar. Y vean, encontramos dulces típicos, encontramos de todo. Detrás de nosotros esta gran iglesia que está festejando al santo patrono de Jesús. Y pues Richard TV en esta ocasión está para llevarles este gran sonido. Pero para esto, mis amigos, aparece una vez más en el canal de Richard TV este personajazo que nos ha hecho reír con todas sus medioaventuras y todo lo que sucede. Miren, mis amigos, que nos siguen la cámara acá lentamente, lentamente. El Mediometro. ¿Cómo estamos, mi Mediometro? Saludos a toda la banda. Otra vez de Regreso con Richard TV. Hola, amigos. A toda la banda de sus canales de amigos Richard TV y sus amigos Mediometro. Saludos a todos. Saludos a todos con Richard TV. Esto que les gusta al público, que nos vengamos a conocer a talentos del barrio, que nos vengamos a conocer a sonidos que a lo mejor no tienen toda la publicidad, no son tan conocidos. Y buscar la esencia de sonidos humildes, mi Mediometro. Gracias a Richard, que tú lo das a uno que a lo mejor no son conocidos, pero gracias a la publicidad, pues ahorita como compañeros como nosotros, igual a que la gente los conozca. Vamos a caminar para que ustedes nos sigan. Caminemos y las cámaras nos vean por dónde vamos, porque vamos a conocer un gran sonido, sonido Anubis. Ya que esto es importante, lo que les voy a comentar, me volteé en las cámaras y vean qué hermosa se ve la iglesia, a donde vamos a estar festejando a este santo patrono. Y las cámaras de Richard TV van a estar viendo, viendo lo que va a pasar en esta ocasión. Pero ya llegamos. ¿Quién es un elote Mediometro? Ah, mira, ahí llegó tu abuelito. ¿Por qué abandonó a su niño? ¿Por qué me abandonó, abuelito? Ah, qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, bueno. No, bueno, salud. ¿Qué está tomando? ¿Qué está tomando? Más chiquito. Aguardiente. Aguardiente. Ahí está, ahí está, abuelito. Ya, fíjate, yo pensé que era Santa Claus, pero no es usted. Pensé que era Santa Claus. Me tumbaron las barbas. Me tumbaron las barbas de Santa Claus. Sí, se las tumbaron. ¿Quién se las tumbó, abuelito? Pues un cabrón. ¿Y Santa Claus? ¿Quién es eso, duendecito? Ya, gente, traemos al Dunde y a Santa Claus. Juntos. Santa Claus, yo. ¿Y los renos dónde están y el trineo? ¿Cuándo los dejó? Me los tumbaron. Mi Santa Claus, pues aquí estamos. Vean con qué agilidad. Ahí está, le dejamos. No, no los llevamos mejor. No llevamos, porque si no, ahora se va a poner más. No, tenga, tenga. No, mejor no los llevamos. No, mejor tenga. Tenga, tenga. Con mucho cariño, trajamos, mi abuelito. ¿Santa Claus? Me gusta verlo, Santa Claus. Ahí está, su bendecito de Santa Claus. Ahí está tu casa, cabrón. ¿Cómo es? Tu casa, ahí está. Ah, gracias, ya llegamos. Ahí, al cantón. Sal, abuelito, gracias. Elote, aparte, solo a la mitad, por favor, señora. Te tienes que comer en medio metro, porque ya no vas a crecer. Bueno, tú ya no creciste en medio metro. Ya, ya, ya di las últimas. Ya está aquí, ya. Vamos, cabrón. No vayas. Solo así. Pero solo aparte así. A la mitad, un cuchillo, sí, a la mitad. Medio elote, porque es el medio metro. Ah, nos están regalando estampitas. Ah, gracias. Qué bonitas. Miren, mis amigos, ahí está, para que ustedes vean. Hasta aguacates, miren. Ay, mira. Es aguacate, ¿verdad? Claro. Mira, la canasta, si quieres medio metro. Ahí está, ten, 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 ahí está. Ahí está, el medio metro abusivo, se quiere llevar toda su canasta. No, porque no me lo voy a vender. Ahí le toca medio aguacate. Medio aguacate. Y está chiquito, ¿verdad? Ahí está, de tu tamaquita. Parado. Y ese es para el camarógrafo. Bien, entonces. Ahí está, pues es hora de pagar mi medio metro. Él cobra, es la mitad, ¿no? Él paga medio lote. Él paga medio lote. Entonces, ¿cuántos, señora? Serían 18. ¿Cómo es la frase? Ventas claras, amistades largas. Ahí está. Listo, muchísimas gracias. Listo, muchísimas gracias. Pues así es como compartimos un choque de lotes. Richard TV y el medio metro. Medio metro. Encontramos el sonido y lo tengo que comentar, mis amigos. Ahora sí, esa pregunta seria que les vamos a decir mi medio metro. Me voy a poner a tu altura para que escuches claramente y no se te pase algo. Venimos a cubrir un gran evento. Pero esto es importantísimo, mis amigos. Ya que no todos vienen a grabar estos sonidos porque dicen que no son grandes. Y Richard TV es una persona que desde sus inicios ha grabado a todos los sonidos. No importando si tengan o no tengan hambre grande. Tenemos más de 5 mil videos y pueden saber que encontramos a muchos sonidos. Es realmente importante que todos los que graben, graben también a estos sonidos porque vale la pena. Sí, porque son desde abajo. Para que ellos vayan desde abajo, vean cómo se van haciendo. Bueno, a mí desde chiquito, pues yo digo que a muchos no los consideran. Pero tú, Richard, eres una persona que los viene a conocer. Que no importa el tamaño, sean chicos, tengan un bajito, dos bajitos. Lo importante es venirlos a conocer. Impresiones para mí. Así que la cámara vea que se ve en grande este equipo de audio. Es un equipo de audio que se ve bonito. Tiene buenos bajos. Vamos a buscar quién es el dueño que nos enseñe en cuánto audio tiene, qué características tiene, qué tipo de música trabaja. ¿Cuánto cobra mi medio metro? Si un día te lo quieres llevar para tu cumpleaños, para festejar un medio cumpleaños, pues te lo puedes llevar. Y luego ahorita que ya se acerca mi cumpleaños, estamos cerca de mi cumpleaños, están invitados igual. En este lado tenemos otro sonido. Y fíjense, para que vean, mis amigos, no les mentimos. Tuvimos que viajar al lugar de la eterna primavera, Cuernavaca, Morelos. Mi hermano, ¿cómo estamos? ¿Tú eres el dueño del sonido? Sí, cará. A ver, vente, vente, salúdanos. Mucho gusto. Cornelio Argandar Corrales, aquí de Ocuituco, Morelos. En esta ocasión estamos viendo que están festejando a Santo Patrono y a ustedes les tocó hacerle la fiesta con su sonido. Sí, nosotros radicamos aquí en Cuernavaca, pero nos hicieron la invitación aquí mi amigo Quilibaldo Danubis. Dice, pues, ¿qué onda? Dice, pues, vamos a hacer algo aquí en el barrio. Dice, Simón. Y pues nos venimos para acá. Estamos viendo también tu equipo de audio, mi amigo. ¿Cuántos años como sonidero y teniendo este hermoso equipo de audio? Pues tenemos cuatro años en esto. Apenas vamos para arriba y a ver qué Dios dice. Que esto lo hacemos y que sepa el público que lo hace Richard C.P. sin preparar nada. Llegamos a grabar y tal como son las cosas porque el público que se entere que ustedes como sonideros son también personas que muchos piensan que ustedes ganan toneladas de dinero que tiene el colchón repleto, que hasta le patean para que entre más dinero y a veces, pues, sé que es difícil la vida de un sonidero. Pues no, mi amigo, simplemente que lo hacemos por amor al arte. Así es. Dice, ¿qué podemos ver, hermano? Pues, mira. Es un poco de... De todo. Porque estamos trabajando con... Son copias, la verdad. Copias de... ¿Cómo se llama? De... Jorby. Del Martín. ¿Qué cocina tiene esta y esta? Son sencillas. Son este... Pro Sound 750. Ok. Las 8. Ajá. Igual, Pro Sound. Yo te agradezco mucho por estar frente a las cámaras de Richard TV aquí con el famoso Mediometro. Hola, muchas gracias. Que no se puede acabar su elote. ¿Algún saludo que le quieras mandar a alguien aprovechando las cámaras? Pues a la familia de Micheladas, el ganso que se encuentra allá en Cuernavaca. Estamos viendo los Jorby y cómo los grafitearon y cómo los colocaron con el nombre del sonido Anubis. Vean nada más qué bonitos se ven estos camiones. Y miren... Encontramos el tesoro. De medio metro, no sé qué sea. La de la abundancia. Ahí está, es de la abundancia. Y de este lado, ¿qué tal les parece este tremendo equipo de audio de sonido Anubis? ¿Quién es sonido Anubis? ¿Quién es el encargado? Ah, son los encargados. Nos venimos. Ah, estás conectado. Víjense, amigos. Todo el día y no terminan. Eso es lo complicado. Todo el día no terminan. Ahí es el ingeniero. ¿Por qué los sonidos siempre se están a instalar tanto tiempo? No, pues es que es como un espagueti de... El espagueti. Imagínense, ya según terminado empieza el baile y ya a la medianoche empieza a fallar otra vez, ¿no? No. Ha pasado, ha pasado. Somos de aquí del Kituco. Aquí, Kituco, Morelos. Ajá. Este, de la Colonia 5 de Mayo. Y nosotros somos los hermanos Montenegro. Ajá. Los hermanos Montenegro Morales. Somos el sonido Anubis. Anubis. Ok, ya me paso de mi cuestiono aquí al más delgadito. No, pues saluda a toda la banda sonidera. Este, pues un gusto que nos estén acompañando aquí en Ucuituco con los amigos de Sonido Anubis Discotec, de los hermanos Montenegro Morales. Somos que ya traen hasta la lechita del medio metro. Mira el medio metro, traen tu lechita para que te alimentes bien y se siga creando. Ya creció. Ya creció. Ya creció. Ya creció. A ver, nosotros con un poco más, ¿no? Soy la voz. Eres la voz. Ajá, la voz. Como es Discotec, están los dos DJs. Eres la voz, el animador, o cómo está compuesto este equipo de audio. Pues, somos como un sonido versátil. Y me gustaría que la cámara volteara y tomara, pues todo el público que está alrededor, todos los que están aquí presentes. Porque te tocó, mi amigo, te tocó venir a festejar un santo. Y yo creo que esto son bendiciones tanto para ti, para tu sonido y para tu familia. Estar festejando, pues, un santo patrono. Y principalmente aquí en esta zona con la iglesia y toda la gente que, pues, viene a disfrutar. Sí, pues, pues esto ya se está volviendo como una tradición desde que Sonido Anubis, este, pues, inició en esto del sonido. Así que esto es, este, ya desde cada año que se viene a presentar y viene a, más que nada a dar, este, a conocer lo que, lo que va logrando Sonido Anubis como, como sonido. ¿Para qué ahorita sigues pensando, está pensando, dice, a ver, gente, es más, te tengo una coca, te traje una coca con mucho cariño, porque sé que estás trabajando. Mi hermano, tú te dedicas a conectar, tú te dedicas a armar todo el show. Sí, prácticamente, soy, este, digamos que ahorita soy el encargado del audio de mi hermano, porque, pues, él está allá. ¿A dónde allá? ¿En dónde? Este, ¿cómo se llama? ¿En Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos. Me ves espantado, ya me voy a persionar, pero no, 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 no. Y, pues, por el momento en lo que él está allá, nosotros estamos trabajando. ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para allá y para acá, el pirata? En lo que él está allá, no estamos acá. ¿Para allá y para acá? Ok. Así estamos, este, esto empezó así como de un amigo que ahorita no está. El sueño nomás era comprar cuatro cajitas. Estos caracoles que ves aquí. A ver, ¿os están los caracoles? Estos fueron los de los primeros que llegaron y hace cuatro años pensábamos nada más en meter cuatro y unos medios. Oh, ya. Pero de ahí nos nació, bueno, a mi hermano le nació el cosquilleo de no estar chiquito, porque pues íbamos con otros un poquito más grandes y los convencimos y le dijimos, vamos, hay que meter equipo, hay que meter un poco más. Y de ahí nos decidimos a meter otros cuatro, otros cuatro caracoles. Poco a poco hasta lograr este gran equipo de audio. Y ahorita algo que me gustaría que la cámara tomara y también vieran ustedes el público, que estamos viendo dos, cuatro, seis, ocho, son diez los que tienes y más aparte otros dos arriba en total. Es todo este equipo de audio, todavía tienen más equipo de audio. Por el momento es todo, pero aún hay el, este, está ahí un poquito la duda entre meter más o así, pero por lo que se ve, mi hermano quiere meter un poquito más de audio. ¿Te das cuenta? Esas luces, por el momento. A ver, colté en la cámara para que vean las luces. Esa, esa, esa que es de espuma, me imagino. Una máquina de espuma, porque como lo dijo él, nosotros en esta zona no somos de un género o un estilo muy arraigado, sino somos versátiles. Y conforme a la zona donde vamos, primero investigamos qué es lo que se baila, qué es lo que le gusta a la gente y nosotros nos vamos adaptando. Pero aquí en nuestra zona normalmente hacemos esto, nosotros somos de música variada, de un show, una fiesta, es lo que nosotros siempre tratamos, una fiesta como tal. Pero hemos ido aquí en Caxingo y nos hemos adaptado a la cumbia y hemos traído buenos eventos de allá para acá. Aquí ya tenemos al guía, vente en medio metro, dame la mano en medio metro, no te vayas a caer y luego nos endrogamos aquí con mi amigo Felipe Montenegro Morales. Estamos viendo tu equipo de audio para acá en medio metro, ándale así. Enséñanos qué es lo que tienes, cómo lo trabajas y pues cómo lo disfrutas. Pues mira Richard, pues estos dos juguetes nos acaban de llegar, la verdad no contábamos con el estudio S100. Y acaban de llegar este y un Ashley, un crossover Ashley, el 4001 XR. Trabajamos con, ahorita estamos trabajando con crossover Ashley para darle el toque final, digamos, en tu grave, medio y agudo. E igual el crossover para las frecuencias, los cortes, todo te funciona. Y este podercito que ves acá, este tiene mucha historia. Con este fue con el que pues Sonido Anubis empezó. Así, en fiestas, cumpleaños. Y lo dejan como recuerdo. Y como recuerdo, lo traemos aquí. Y como verás, este, estamos trabajando para nuestros graves, este Pro 40 y el Chrome, el 36x12. Los estamos trabajando para nuestros graves. Entonces, en estas, en esta parte, los Cleverson serían la parte de nuestros medios. Y como puedes saber, ahí hay un poder, serían nuestras balas. Y aquí vemos la bocina del medio metro. Miren mis amigos, nada más de su tamañito para él. ¿Cómo ve su tamañito? ¿Le queda o no le queda? Siempre pensan en uno, ¿verdad? Siempre pensan en los invitados. Sabíamos que iba a venir medio metro. Y sus monitores para el medio metro. Vamos a ayudarte a bajar. Eres necio medio metro. Estás viendo que te puedes quebrar un pie. Barras de LED, cuántos metros de estructura. ¿Qué es lo que tiene la iluminación? Sonido. Como tal, ahorita te manejamos solamente estas dos porterías. Este, cada una son de nueve. Lo que pasa que ahorita, ayer sonorizamos a un grupo local. Y como tal, solo pusimos esta parte. Barras, contamos con 16 barras en marca Alien. Tenemos cuatro cabecitas de 60 para eventos pequeños, así, que no requiere mucho tiro. Esas son las ideales. Pero, como hoy la merita, traemos aquellas, las 10R en la CIT PRO. Porque para hacer un aniversario lo amerita que se vean, las luces se vean como una señal de que aquí hay fiesta. Ando al santo patrono, aquí cada cierto, cada 3 de enero lo festejan. Como tal, siempre ha sido así la fiesta. Pero, verdad, a mí me da un gusto que ustedes invitaran a Richard TV para que vinieramos a conocer este equipo de audio, mi hermano. Pues, te agradecemos que nos acompañes hoy para que conozcas el gran equipo de audio que tienen los hermanos Montenegro Morales. El domingo y Valdo, pues aquí andamos ya, Montenegro. Ahí está, Dinastía Montenegro. Porque esto es algo que vale la pena como hermanos apoyarse. Porque a veces es difícil, ¿no? No estar de acuerdo todos en el sonido, pero al final de cuentas terminan tomando las decisiones correctas para el sonido. Se le ocurrió el ponerle a los Yorvi el nombre de Anubis. ¿Y por qué ponerle el nombre de Anubis? Nació de un amigo llamado César. Él fue uno de los primeros en meterle esa idea. Para nosotros era loca idea esto del sonido, porque nosotros, la verdad, nos dedicamos al campo y al ganado. Entonces, son como que no. No se lleva el sonido del ganado. Y él fue el primero que le dijo, pues, hay que inventar un nombre, hay que hacerlo. Y dice, tú dime el nombre. Y yo vemos y unieron las dos cabezas y quedaron Canubis. Estos, Richard, los caracoles, como tal, son hechizos, como puedes ver. Esos localmente los fuimos comprando por las zonas cercanas. Pero estos, Yorvi, estos sí los vienen directamente desde la ciudad de Puebla. Todas las bocinas te manejan la bocina de la... ¿Cómo se llama? Prozom de 700. Medio solo te manejamos 14 Meyers. Con bocina de la... Una parte son Eminence y la otra sería JBL. Las tenemos divididas en líneas para que se haga un... Un show de trono. Ajá. Háralo un medio espacio al medio metro para que esté aquí. Sabes que están jugando. ¿Están cobrando sonido Anubis con este bonito audio? Pues, es como todo, Richard. Barea, este, el, este, la distancia. Ajá. Porque, como él lo dijo, por el momento no contamos con transporte. Solo lo, pues digamos, lo transportamos en dos camionetitas. Ajá. Y, pues, es lo que por el momento, pues, casi no hemos salido muy lejos por lo mismo. Que es muy difícil a veces conseguir quien te dé el flete y todo eso. Pero, hoy sí, como siempre hemos dicho con mi hermano, nos adaptamos al presupuesto, la verdad. Un presupuesto más o menos aquí cerca de la zona. Un presupuesto más o menos aquí cerca de la zona. Para que salga barato. Y, para que salga y que los contraten. No me la esperaba esa. Mi medio metro. A ver, ¿qué pregunta le tienes o qué quieres decir ya que vemos que estás emocionado porque vemos tu lechita ahí atrás? No, es que si cobran 10 pesos, los voy a contratar. Para mi cumpleaños, ¿no? Son sonidos que a lo mejor no están dados a conocer, pero gracias a Richard, él viene a hacer esas entrevistas. O sea, ya él recorre todo. O sea, chicos, ya grande. Pues, Richard TV en esta ocasión les viene a enseñar este sonido Anubis Discotec. Vamos a escuchar la prueba de hoy. Vamos a ver cómo trabajan, cómo tocan. Así es que estén al pendiente porque Richard TV siempre les va a llevar lo mejor. Y, por último, algún saludo que quieres mandar a toda la banda que nos está observando, nos está viendo. Bueno, ahí está el saludo muy en especial para el buen amigo Fernando Rosales, a Yane Caxingo, el sonido Géminis 2. Igual de manera, para Tentación Sonidera, del buen amigo Alfredo, el buen amigo Iginio, sonido Babymaster, directamente desde Alpanocan, Puebla, que hoy ya nos acompaña. Sonidero, a ver mi amigo. Pues, un saludo a toda la banda sonidera que nos vea a través de tu canal. El canal de Mediometro. Sí, yo también. Del Mediometro también. Pues, así es, mis amigos, con estas escenas nos despedimos. Dejen su comentario debajo del video. Dejamos los teléfonos de Sonido Anubis para que le hablen, lo contraten y le digan, te vi en el canal de Richard TV. Y así es como se va Richard TV directamente desde Cuernavaca. ¡Vámonos, público! ¡Vámonos, público! ¡Vámonos, público! ¡Vámonos, público!